¿Quieres conocer las apps de IA más interesantes para tus vídeos de YouTube? Hoy en día, hacer miniaturas, escribir guiones o sacar clips de forma fácil y rápido es posible y está al alcance de todos, gracias a la ayuda de las Inteligencias Artificiales, conocidas con sus siglas IA. En este vídeo vamos a ver algunas de las más útiles a la hora de crear vídeos para YouTube. La primera herramienta de la que vamos a hablar es ChatGPT. Esta IA de texto es súper fácil de usar, solo escribe lo que quieres obtener y te lo da en segundos. Puedes pedirle que te escriba desde títulos o descripciones de vídeos hasta guiones para esos mismos vídeos. Puede incluso ayudarte a buscar ideas para próximos vídeos. Recuerda siempre añadir tu toque personal a las ideas que te dé. Otra herramienta muy útil para crear contenido son los programas como OpusClip, VideoAI, GetMunch o Nexus Clips. Estos programas lo que hacen es transformar vídeos largos, ya sea de varios minutos u horas en clips, seleccionando los mejores momentos. Estas guías son perfectas para ahorrarte todo el tiempo que lleva reversionar los vídeos, editando cada clip por separado. De las varias opciones que te dan, puedes elegir la que más te convenga y ajustarla para que así quede a tu gusto. También existen inteligencias artificiales para cuando queramos añadir subtítulos a nuestros clips o vídeos. Para esto tenemos ideas como Bit of IO o con la opción de añadir subtítulos automáticos en CapCat, a los cuales podremos añadir animaciones para darles dinamismo. Con estas herramientas que te comento, podrás hacer tus vídeos accesibles para más personas de manera fácil y rápida. Por último, vamos a hablar de las imágenes. Gracias a herramientas como Meet Journey o Leonardo EI, podemos crear imágenes completamente originales y personalizadas para usar en nuestros vídeos y miniaturas. De esta forma, evitaremos el copyright y conseguiremos resultados que se aproximen más a lo que queremos. Y hasta aquí este pequeño vídeo informativo. Si te ha gustado, tienes todos los enlaces a estas herramientas de IA en la descripción de este vídeo y también en el comentario destacado. Y si tienes cualquier duda, pregunta o consulta, déjame tu comentario y te responderé muy pronto. ¿Quieres recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos? Te aseguro que serán tan interesantes como este o más. Y por eso te invito a suscribirte al canal en la siguiente pantalla y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuestros próximos vídeos y shorts semanales.